Es nuestro aniversario, estamos intentando festejar más allá de las condiciones climáticas porque teníamos un programa de actividades planificado para trabajar con todas las artesanas de la cuenca del Rucachoroy y bueno, debido a las condiciones climáticas fueron suspendidas, pero venimos con una serie de actividades como por ejemplo la premiación en el local de San Martín de los Andes. Este año elegimos dos espacios que son muy particulares para artesanías que es el local de San Martín de los Andes y la Casa de Artesanas de la Comunidad Aigo intentando visibilizar esos espacios y también defenderlos porque bueno, son espacios que nacieron con la empresa son espacios que fueron financiados en su momento por el Fondo Nacional de las Artes y son de los pocos espacios que le van quedando a Artesanías Neuquina así que nosotros planificamos con la intención de que se visibilicen y darle la importancia que tienen en los 49 años de la empresa.